Aquí están los 11 hasta el momento, digamos el 11 tipo mejor marcado tanto del Madrid como para el Barça hasta el momento con Courtois, Carvajal, Militao, Alaba y García, Fran García que va, se toma en cuenta como refuerzo, Chouameni, Bellingham y Camavinga, Vinicius, José Lu al reserva de que es lo que firme el Madrid en la delantera y Rodrigo del otro lado, Barcelona con Ter Stegen, Koundé, Christensen, Araujo, Valde, Gundogan ya lo vamos a dar por hecho, donde John, Pedri, Gaby, Lewandowski y Rafinha y saludos a mis compañeros para preguntarles a la vez frente a frente quien tiene mejor columna vertebral, quien tiene mejor equipo, Mario Carrillo que gusto estar contigo, como te va? Bueno, Miguel, un gusto, Moisés, por supuesto, Richard, lo de que dijiste desde un principio, las temporadas se ganan en la pretemporada, se ganan en la planeación, estoy totalmente de acuerdo, y quien de los dos equipos, el Barcelona de entrada lejos, 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 está más completo, yo lo veo el Madrid bien conformado, le falta calidad, le falta punch. O sea, en la columna vertebral, ves mejor al Barça. Yo veo mejor al Barça en cuanto defensivamente, ahora con la incorporación de Gundogan, ni hablar, siguen con la misma línea, con Pedri, con Gaby, y arriba con Lewandowski, sí veo el equipo que uno acaba de hablar, ha mejorado con Gundogan, sin duda. Por supuesto, por supuesto, y además tapas, de alguna manera, aunque no es propiamente esa posición, Moï Llorenç, ¿cómo piensan usar a Ilka y Gundogan en el Barcelona? ¿Qué equipo te parece que tiene mejor con una vertebral? ¿Cómo estás, Moï? Hola, muy buenas noches a todos. A ver, Gundogan puede jugar de ancla, puede jugar de 5, puede jugar en interior zurdo, en interior diestro, puede jugar como hombre en el enganche si Xavi decide jugar con un 4-4-2. Yo creo que Gundogan puede jugar donde quiera, siempre y cuando le respete la salud, va a jugar donde él quiera. Evidentemente, Xavi está buscando un pívote defensivo, porque quiere que Gundogan le dé al equipo soltura en el último pase, ya tiene a Pedri para eso, también a Frenkie de Jong, pero quiere talento, no pudo reclutarlo con Lionel Messi, una nueva farsa para intentar traer al jugador argentino, no se pudo hacer, pero sí que desde el club a ESPN le insistían constantemente que Xavi quería talento, el talento lo tiene ahora con Gundogan, yo creo que es un fichaje brutal y a la espera de la llegada de un pivote defensivo y de un lateral diestro, ojo con Cancelo que está ganando cada vez más números para venir a reforzar esa posición, yo creo que el Barça tiene mejor equipo que el Madrid porque lo ha demostrado la pasada temporada basándose en la defensa, evidentemente, a partir de ahí, con Ter Stegen y la línea de 4, tiene mucho talento en el centro del campo y arriba, entre Dembélé, Ansumane Fati, que veremos qué es lo que pasa con él, Rafinha, el propio Lewandowski, yo creo que tiene gol suficiente, ahora, esto es muy largo, arranca el 12 de agosto y hasta final de mes de mayo, dándole patas al balón, por lo tanto, tranquilidad. Coincidirá, Richard, en que en este momento tiene mejor columna vertebral el Barça, pero ¿esto cambia si llega Kylian Mbappé al Real Madrid? ¿Cambiaría tu opinión? Saludos, Richard. Claro. Sí, totalmente. Si va al Barça. Gusto como siempre. Claro. Al Madrid. Gusto como siempre, Miguel, Mario, Moisés, yo sí. Si va, y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. A ver, a ver, déjame escuchar a Richard Moy, te escuchamos ya bien, y ahorita nos peleamos con mucho gusto. Un gusto como siempre, muchachos, pues sí. Y, a ver, si bien Barcelona hoy, por los jugadores que tiene pinta para tener una gran temporada, hay que recordar todavía que Barcelona tiene que hacer muchos ajustes en la plantilla. Barcelona tiene que reducir todavía parte de la masa salarial, Barcelona tiene que reducir parte de los gastos que ya fueron en cuanto a los gastos operativos la temporada pasada. Hay que ver realmente cuáles de los que están hoy en la plantilla de Chávez son los que se quedan y cuáles son los que puedan llegar. Obviamente yo entiendo la necesidad de lateral que creo es el puesto más urgente. De pronto también alguien para que sea el Busquets con la diferencia y la distancia de lo que es capaz de ofrecer. Y que a Gundogan también haría falta un segundo delantero, alguien que sea el suplente de Robert Lewandowski. Creo que esos son ajustes que hoy todavía faltan en el equipo de Xavi. Ver qué es lo que va a pasar con el futuro de Ansu Fati, por ejemplo. Hay jugadores que no se sabe si van a seguir. Hoy en la estructura de lo que tenemos hoy sobre el papel de Barcelona uno puede decir, bueno, sí, está mejor que el Real Madrid. Una llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, sin duda alguna, revolucionaría. Y mucho al equipo merengue que creo ha entrado en un proceso también de rejuvenecimiento. Algo tarde, ciertamente, que empezó con la llegada hace ya algún tiempo de Camavinga, de Chauviní, pero que tiene la necesidad de seguirse rejuveneciendo. Cuando rejuvenece un equipo, hay una tendencia a alejarse de los resultados deportivos. Y creo que eso lo podría evitar el Real Madrid si logra traer a Kylian Mbappé. Muy bien, entonces coincide Richard. Regreso contigo nada más para ese tema, Moy, porque te veías como muy emocionado. O sea, ¿qué sabes? ¿Sabes algo? ¿Hay posibilidades reales de que Kylian Mbappé llegue al Barça? ¿O a qué te referías con lo que estabas tratando de decir? No, no. No, tú lo das por hecho y que va a ir al Madrid. O sea, dándolo como... No, no, no. Y si cuando venga... No, no, claro, es que... De entrada en Mbappé no sabemos dónde va. Por cierto, decido a los compañeros que no he escuchado nada de lo que ha dicho Richard Méndez. Pero bueno, dicho eso... Simplemente yo venía a defender que... Claro, si a esa columna vertebral que todas las del Madrid le metes Mbappé... Claro, pero eso es una suposición. También a esa columna vertebral del Barça meter la figura de Mbappé. Tanto puede ir uno como el otro. Es verdad que el jugador quiere ir al Madrid y es verdad que el futbolista, si sale de París, posiblemente tiene muchos números para ir al Real Madrid. Pero bueno, es una suposición, es meter un cromo por meter en un esqueleto real de lo que son las formaciones del Barça y del Madrid a día de hoy. No, pero no son castillos en el aire, o sea, si hay una posibilidad y si hay una historia previa, yo creo que sí, en este momento tiene mejor columna el Barça, eso es un hecho. Pero para mí esto cambia si llegara Kylian Mbappé, que es una posibilidad que se ha manejado en los últimos años. Mario, para ti, ¿cambiaría tu opinión si Kylian Mbappé llega para este verano al Real Madrid? Sí, sin duda, cambiaría completamente, es decir, ahorita lo superan la estructura que tiene, Gabi, Pedri, Lewandowski, por supuesto, lo del lateral izquierdo, que es un jugadorazo, por ejemplo, para mí. Si se llama lo de Cancelo, igual, simplemente para mí, este hombre que acabamos de mencionar, Mbappé es un jugador que le urge al Madrid para darle un salto de calidad al nivel de la Champions League. De lo contrario, sería otro equipo como el que estamos acostumbrados a ver siempre. O sea, quedaría muy corto el Real Madrid si no ficha a Kylian Mbappé o a un centro delantero de calidad que supla los números que llegó a poner, tal vez no en la temporada pasada, pero sí, en años anteriores, Karim Benzema. A ver, hablemos de fondo de armario, que no es lo mismo fondo de plantel que la columna vertebral. Richard, ahora comienzo contigo, ¿Real Madrid o Barcelona? ¿Quién tiene mayor fondo de plantel? Para mí el Real Madrid ahora mismo, a ver, el Real Madrid, dentro de lo que necesita conseguir para dar profundidad a la plantilla, le haría falta justamente el puesto del 9. Ya, de hecho, la llegada de José Luis, el reemplazante de Mariano. Es decir, ese va a ser tu delantero suplente. Pero de resto, creo que la plantilla ha logrado manejarse en cuanto a las posiciones. En Barcelona sabemos que, si bien es un equipo que supo soportar la temporada pasada, aquel tramo de lesiones donde Chávez tuvo que tapar alguno que otro agujero, pero no hay una verdadera profundidad de plantel de Barcelona. Y si eso le sumamos a lo que te decía anteriormente, Barcelona tiene que deshacerse de uno o dos jugadores para terminar de que los números queden en tinta azul. Entonces, yo, todas estas cosas me hacen pensar, si bien Barcelona hoy tiene mejor plantilla que el Real Madrid, creo que Barcelona tiene menos profundidad en la plantilla como tal en relación a lo que puede ser la expectativa. En cambio, Real Madrid creo que sí empezó a rejuvenecer por donde necesitaba. Hoy Real Madrid no necesita, por ejemplo, laterales, no necesita centrales, no necesita arqueros. Hoy Real Madrid, de pronto la posición que necesita es la de un nueve, pero sin embargo, ya Rodrigo la hizo y la hizo bien. Sí, yo voy de la mano en la opinión con Richard. Yo creo que fondo de plantel lo tiene mejor el Real Madrid, la llegada de Fran García, la llegada de Brahim Díaz, después de un buen paso con el Milan, lo de José Lu. Insisto, a fondo de armario, fondo de plantel. Moy, ¿qué opinas en esto? ¿Tiene mejor fondo el Barcelona o el Real Madrid? Bueno, yo creo que la estructura del equipo se está haciendo ahora, te hablo del Barça, porque tienen que limpiar, han de limpiar, están obligados a sacar jugadores y lógicamente con la salida de uno deberían llegar otros futbolistas también al vestuario del Barça. Pero sí, posiblemente a vista de pájaro hoy y viendo cómo se ha reforzado el Madrid y viendo que el Barça se tiene que reforzar, viendo que el Madrid, por ejemplo, los futbolistas como Chuamení o Camavinga no acaban de entrar en el... Es verdad que Camavinga acabó la temporada como un tiro, acabó muy bien, pero no fue un titular con regularidad. Ancelotti tuvo que improvisarlo en el lateral zurdo, que le dio muy buen resultado. El chico, la verdad, es que cumplió en una... te diría yo que en una previsión, o sea, mucho, que una exigencia se le exigió mucho y acabó respondiendo siempre muy bien, pero es cierto que el Madrid tiene jugadores de mucho esquilate, muchos millones metidos en el banquillo, ¿no? Chuamení costó 80 millones, Camavinga 100 millones, Camavinga costó 80 millones de euros, y sí, y eso evidentemente hace que el fondo de armario del Real Madrid sea mucho más potente. Es verdad que el Barça también tiene muchos millones en el banquillo, porque Ferran Torres no vino gratis al Barça, le costó 60 millones de euros y el resultado, el rendimiento que le ha dado en ataque, no ha sido el esperado, no ha sido el deseado. Bueno, creo que a 22 de junio, sin haberse abierto el mercado, y es verdad que con los refuerzos que ha hecho el Madrid en el lateral zurdo con el exfutbolista Rayo Baicano, un cantenero del Madrid, que ha estado con Ferran este año en el Rayo Baicano, yo creo que el conjunto blanco puede tener o podría tener a día de hoy mejor fondo de vestuario, pero de fondo de armario, pero vamos a ver el día 31 de diciembre, el 31 de agosto, cuando se aceleran las plantillas, a ver cómo está cada una de las dos. Por eso separamos las categorías, ¿no? ¿Coincides? ¿Lo haces unánime, Mario? ¿Te parece que el Madrid es el equipo que tiene más fondo de plantel de estos dos que mencionamos? Sí, no, no, y lo dijeron muy bien, nada más ver el que tiene un medio campo y otro medio campo suplente, es decir, y muy completo los dos, se les olvidó de Bellingham, pero con lo que acaban de mencionar con Modric y Kroos, bueno, son dos medios campos que para cualquier equipo del mundo. Más Chouameni, más Camavinga, más Valverde, más los que se vayan soltando. Para cualquier equipo del mundo. Sí, sí, de acuerdo.